Atento que tenemos sorteo Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de básquet y hablemos del sorteo que tenemos entre manos y que me hace una ilusión bárbara poder traer aquí al canal Se lo pedí a mi compañero y amigo Rubén Gazapo y él está súper contento y me está acompañando en esta aventura Lo veis aquí en el título del vídeo, lo veis en la miniatura y es que tenemos por aquí Memoria Vasconista El libro que escribimos en el año 2013 que esta semana se cumple en 6 años desde que se publicó y que todavía se sigue vendiendo y que estamos tan contentos por ello que no os lo podéis imaginar y se lo propuse y me dijo adelante, lánzate a hacer este sorteo porque también es una manera de agradeceros todo el apoyo a todos vosotros que estáis ahí vídeo tras vídeo, comentario tras comentario, en el directo en todas las situaciones estáis ahí la verdad y siempre estamos disfrutando esta comunidad de básquet y me apetece también aportar algo es un libro al final de baloncesto si te gusta el Basconia lo vas a disfrutar si no te gusta el Basconia pero te gusta el básquet vas a estar ahí yo ahora mismo me estoy leyendo al Chapu que es híbrido entre Basconia, Argentina, Real Madrid el libro de Greg Popovic también recientemente bueno, la cuestión es tener cultura, tener cultura de básquet y esto en cualquier estantería en casa queda muy bien y sobre todo pues echarle un vistazo porque Memoria Basconista fueron 56 entrevistas fue un proyecto personal autoeditado por Rubén Calzapo y por mí que tuvimos muchos problemas para sacarlo adelante que lo disfrutamos un montón pero ya os digo y os doy un consejo para gente que no esté o tenga una idea en la cabeza y no se atreva a hacerlo de verdad, ir hacia adelante sin miedo luchar por vuestros sueños que de verdad que se puede conseguir y yo, seis años después no estoy nada más que satisfecho, feliz y orgulloso del trabajo que hicimos nosotros dos junto a Ike Ramírez de la Piscina con esta grandísima portada la ayuda de Chema Capetillo, Iñaki Garayal de José Luis Ortún, Ecai Chochoa, entre otros para que esta portada fuera posible Raúl Gazapo que hizo también que la edición de este libro fuera extraordinaria y a todos aquellos que intervinieron para que este proyecto fuera adelante las 56 entrevistas a Rafa Montión, por supuesto por estar en el prólogo en el epílogo a Carlos Pérez de Arlucea en definitivo el libro de la gente de básquet, de Vasconi, de Vitoria que es lo más importante bueno, vamos ya después de haberos contado un poco todo esto vamos allá y os explico lo que tenéis que hacer es muy sencillo y solo son tres pasos y entráis todos los que estáis en el canal ahora y los que vais a llegar nuevos por supuesto ¿qué es lo que hay que hacer? uno, suscribirse al canal es decir, si ya lo estás hecho primer paso solucionado si no, te suscribes ahí abajo y fantástico yo te recomiendo que le des a la campanita pero eso ya tu decisión otra, darle al like al vídeo muy sencillito ahí al lado le dais y perfecto y la última comentar me dejáis en los comentarios una anécdota sobre el Vasconi que querréis o creéis que tiene que estar en este libro un protagonista que os gustaría leer de estas entrevistas de Vasconi algo relacionado con el club algo relacionado con Vasconi siempre me quedo con el subtítulo la historia de un club que se atrevía a ser grande pues bueno un poco en esa línea que cada uno comparta lo que más le apetezca el recuerdo que queráis hay gente que se queda con los 70 y 80 otros con la época de los 90 los primeros títulos otros con las 4 Ligas consecutivas el doblete o el año 2016 en el que Vasconi llega a la Feinalfuera de Berlín me da igual vuestro momento favorito del Vasconi una historia del Vasconi un jugador un protagonista en definitiva poder estar repasando todo lo que tiene que ver con Vasconi así que sencillo suscribirse darle al like y comentar simplemente con eso entráis en el sorteo y de aquí a dos semanas haremos otro vídeo para decir quién ha sido el ganador o dentro de uno de los vídeos que hagamos en el canal lo diré y os lo mandaré a la persona que le toque firmadito ¿vale? y dedicado para que podáis disfrutar de este libro así que simplemente era un detalle con todos vosotros que me hace mucha ilusión gracias por estar ahí gracias y espero que a uno al que le toque que lo disfrute y de verdad que os vaya muy bien nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis suscríbete dale al like y comenta para tener la opción de poder llevarte Memoria Vasconista nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!